Halloween, Halloween, this is Halloween, 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 this is Halloween Hoy es el último regalo de Halloween Supercell ha enviado un mensaje y ha dicho Creadores de contenido, hoy es el último día de regalo Decídselo a toda vuestra comunidad Y aquí estamos chicos, voy a pulsar la tienda en 3, 2, 1 Veamos el nuevo regalo No me lo creo, mirad todas las ofertas de reacciones que han llegado Pero vamos a centrarnos en el regalito Reacción única Además me ha dicho My Jess que está guapísima La voy a activar, la voy a recoger Y fijaros, fijaros, fijaros Se pone toda endemoniada esta calabaza Hay ofertas de los nuevos y antiguos aspectos bien refacheritas Todavía le quedan 7 días Así que si quieres comprar alguno de estos aspectos Creo que es el momento crucial Fijaros que guapo, fijaros que tremendo Porque literalmente, aunque esto no sea de Halloween Halloween de Brawloween Tío, parece, parece, parece tenebroso Parece con miedo Fijaros, de verdad, es que han venido a causar terror Y maldades en Brawl Stars E incluso hay una oferta de León Truco Trato 399 gemas Y estoy en la cuenta de mi amigo Sina Y le voy a recoger la mega caja Y también la reacción de la calabaza Que no la pierda Porque si no recogéis hoy la reacción de la calabaza Mañana se perderá Y no la podréis recoger Creo que hasta el siguiente Halloween De 2023 ¿Quién quiere esperar? Teniéndola hoy ¿Vamos? Un 5 Wow Casi le toca a un nuevo Brawl Stars Estaba mirando las novedades de Brawl Stars Y me doy cuenta Lugar de las finales mundiales y más Chicos, chicas Tenemos un montón de ganas de ir ya A París Que es donde se celebran las finales mundiales My Jess y yo El Team Anijé Estaremos en París Tremenda locura Madre mía Que videazos se vienen Ha llegado el momento Hombre, está solo Aniquilo Está solo, está solo, está solo Está la calabaza que todos hemos ganado Vale, chicos Y ahora os quiero enseñar la calabaza Más refacherita Y ahí está Y ahí está el golazo Y ahora os voy a enseñar Otra calabaza que hay en el juego Os he enseñado la que todos hemos ganado Hoy gratis Y ahora Se viene el golazo Se viene el golazo Con esto sin cabeza Se viene el golazo Se viene el golazo Se viene el golazo Con esto sin cabeza Efectivamente, chicos Porque una calabaza No es una cabeza La calabaza que todos nos han dado Es esta Que la verdad es que está muy top Y por supuesto Una calabaza No es una cabeza Por lo cual Ese tú sin cabeza Tiene un emote Bien guapo Este es el que hemos ganado Todos gratis hoy Que la verdad Empieza muy feliz Y luego es una tremenda Malvada Calabaza Con peligrosidad Y ¿Dónde están los enemigos? Y luego tenemos Esta calabaza Ponlo en los comentarios ¿Cuál es tu calabaza favorita? Y por supuesto ¿Cuál es tu skin favorita? Si no hay nadie arriba Me los cargo, eh Rápido coge esto Aniquilo Por aquí, por allá Por aquí, por allá ¡Eh! Ahí está el golazo Ahí está Reventando 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 Va a abrir zona Va a abrir zona Fijaros el emote Que está bien chulo Abre zona Abre zona Abre zona Abre zona Golazo 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 Mi gente Vamos Madre mía El estú Estú sin cabeza De verdad Poned en los comentarios ¿Cuál es vuestro emote favorito? Porque hay emotes chulos Y luego está este emote Que la verdad Es el de la calabaza ¿Vosotros imaginabais Cuando empezaste a ver el vídeo Que había ya otro emote De otra calabaza? Es que es tocho, eh Es que es bastante divertido Bastante gracioso, eh ¿Qué pasa chaval? Ven aquí si quieres Estamos a tope Ahí estás Ahí estás Yo sabía que te venías Yo sabía que te venías rápidamente Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Que viene, que viene, que viene Que te lo creíste chaval Que te lo creíste Que te, que Que viene, que viene de nuevo Que viene de nuevo Pero que queréis Que queréis Que ya hemos ganado Que ya hemos ganado Ahí está Victoria para mi kilo Con esto Sin cabeza Esto es un brawler Que personalmente Me gusta mucho, mucho, mucho ¿Vale? Y tiene una skin Muy refacherita De Halloween Pero No es el brawler Que más me gusta Para tener una skin de Halloween A mí me gustaría Una skin de Halloween Así Bien rota Me gustaría, por ejemplo Una Anita Esa Anita Podría tener Una Una skin Bien chula Ojo, acaba de lanzar El meteorito aquí en su base Pero ¿de qué vas? ¿De qué vas, chaval? Acabas de cagar O sea La has cagadeño La has cagadeño Y desde aquí puedo marcar golazo Puedo marcar golazo ¡Vamos! Se la lancé Y hizo una Una super, eh Pero tengo el balón 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 Que queda derecha, derecha, derecha Derecha ¡Ahí va, gola, ahí, va, gola! ¡Uy! Dios, hubiera sido tremendísimo Tío Había dos en la portería Hubiera sido brutal Tío Hubiera sido increíble Vale, a ver si lo queremos Guay Seguimos con la velocidad Seguimos con la velocidad Que a todos nos encanta La velocidad Y aquí tenemos una Anita Que la manda a su Kelly Rápido hacia arriba Rápido, rápido, rápido Rápido, rápido Vamos Ahí estamos Le meto otro básico Y esta, ahí, está, ahí, está, ahí, está Va para gol ¡Va para gol ahora sí! Tío, qué suerte Qué suerte, de verdad Vamos, 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 vamos Sal, sal por aquí Sal por aquí Vale, vuelvo a tener Vuelvo a tener Es que, tío Es que son demasiado ¡Ahora sí, ahora sí, ahora sí! ¡Uy! Me encanta tirar a portería con esto Como tengo un montón de super Que la recargo con un simple básico Lo disfruto y lo gozo Dios mío, cómo lo gozamos Dios mío, cómo lo gozamos Por cierto, chicos ¿Cuál es vuestro emote favorito? Porque, personalmente A mí me ha gustado mucho El de la calabaza Pero el del fantasma Creo que es mi favorito, eh Creo que el del fantasma Es mi favorito Rápido por aquí Un poco de velocidad Para darle un jargueo bueno Y ahí está ¡Ahora sí, ahora sí, ahora sí, ahora sí! Dios mío, pero qué pasa Cada uno en el poste Ahora sí, ahora sí Y la para mi amigo Y la para mi amigo Pero qué pasa hoy ¿Me lo paran todo o qué? Antes hemos marcado golazos Trepidante Y el gol 2 Va a ser Va a ser Va a ser el de Papi Aniquilo Espérate, eh Que se viene Izquierda, derecha Derecha, izquierda Le paso el balón arriba Voy hacia arriba yo ahora Ahí está Muy bueno Muy bueno El pichichi del equipo Te pasa el balón Y el goleador marca gol Vamos a por otro Estú sin cabeza Estú sin cabeza Estú sin cabeza Estado loco Madre mía Estú sin cabeza Me gusta, me gusta Estú sin cabeza Que viene Pues ya le hemos pegado un golpe Vale Vale, ahí estamos Cuidado que No, no, no Velocidad, velocidad, velocidad Velocidad Vamos No marcando Aquí está el Papi Aniquilo de portero, eh Aquí está el Papi Aniquilo Cuidado Ah, exagerado No me lo creo Suerte, tío Tenía que ver la manzada Súper Qué tío Pero de qué vas Esto es la gente Que, que, que Madre mía El equipo rojo Tiene que estar odiando Al chaval ese ya, eh Está muy chulo El fantasmita, eh Venga, vamos a mandar a cola A su Kelly Perfecto A ver si puede hacer algo Qué buena Qué buena, qué buena, qué buena, qué buena 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 Nadie Ni un Col Ni un Paz Ni un Grif Grif Venga, qué pasa, güey Qué pasa, güey Me asomo por aquí Y le doy Pa, pa, ra, pa, ra, pa, ra, pa Cuidado que va a venir este ya, eh Qué derecha Vale Me gané un poquito de vida Eso es bueno Quedan 15 segundos Protejo a mi amiga Bel Estamos bien, estamos bien Estamos bien Me retiro Pero qué te crees, chaval Qué te crees Si estuviera la portería abierta Marcaba un colazo Se la paso, se la paso Por si acaso podemos marcar otro gol Guau Se quedó en la línea Por nada Milésimas Mita Mita le hace falta, de verdad Una skin de Halloween Le hace falta Le hace falta Le hace falta Luego tiene este Que es del Stumotero La verdad es que está Muy refacherita Voy a ver si por aquí Podemos engancharle A ese pesado Que es un pesado Vale, perfecto Yo creo que Se lo carga Estamos bien, estamos bien Voy hacia abajo Voy hacia arriba Ojo, qué bonito Ojo, qué bonito el oso El oso es brutal Oye, espera Hay que quemar Hay que quemar a los enemigos Me retiro, me retiro, me retiro Que si no me siguen pegando Pues sabes qué Necesitamos velocidad, ¿verdad? Pues toma velocidad Ojo, cuidado Ojo, ojo Cuidado el oso 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 trepidante No puedo hacerme nada, eh No puedo hacer Yo lo siento mucho por mi colega Pero no puedo hacerme nada No puedo hacerme nada El Mortis, tío El Mortis está acabado No puede tocarme, tío A ver, ¿se puede marcar gol? Ahí va Ahí va el gol Ahí va el gol ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, fan? Vamos ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, rey? Madre mía, qué golazo No, el lag no Ahora, hombre El lag no El lag no, hombre Un poquito de vida Pero bueno, pero bueno Pero bueno, pero bueno ¿Qué pasa, chavales? ¿Qué pasa? Izquierda, derecha Derecha, izquierda Derecha, izquierda Derecha, izquierda Hay que reventarlo Hay que reventarlo Hay que reventarlo Estaba solo contra los tres El Mortis hizo la doble Pero a mí no me mató el Mortis Me mataron a ellos Cojo balón Y para arriba que va el balón Otra vez el Mortis pesado, tío Es que es muy pesado, tío Es que no me pueden matar, hermano Es que estamos trepidantes ¿Se lanzará? ¿Se lanzará? No, parece que por ahora No se va a lanzar ¿Está manteniendo la posición? Rápido para arriba Uf, casi lo mato ¿Tú dónde estás? Ahí está, perfecto Hay que matar al Gale, tío El Gale es la molestia pura Estamos, estamos activos Estamos activos Gale, muere ya Cojo el balón Cojo el balón Cojo el balón Derecha, izquierda Derecha, izquierda Ahí está ¡Guau! Vale, vale, vale Ahora estamos de nuevo Qué pesado el fan Qué pesado el fan con la super Pero fan, ¿qué pasa? Güey, ¿qué pasa? Venga, 39 segundos Márcalo, márcalo, márcalo ¡Oh, aso! ¡Oh, aso! De verdad, me encanta este Brawler Me encanta este Brawler Es tú sin cabeza Para mí, la mejor skin de Halloween